Confía Todos los caminos de Jehová son perfectos Su misericordia es extendida a los hombres Se muestra su gloria en la tierra, en toda su majestad Andas por el mundo, vas buscando respuestas No encuentras salida, pero se abre una puerta La cual te conduce si sigues a un cambio total en ti El mundo no ofrece nada La vida pronto se irá Puede que llegue la noche Y mañana atardecerá Solo confía Jesús quiere ayudarte Él quiere hoy brindarte una vida mejor Será tu amparo, repugio y fortaleza Verás que no te dejan, contigo Él está Él será tu luz, tu salvación y tu guía Nunca encontrarás una mejor compañía Si todos se van y pelean, contigo Él está Contigo Él está Aunque se levante guerra No tienes por qué temer No temas al enemigo La victoria proviene de él Solo confía Confía Jesús quiere ayudarte Él quiere hoy brindarte una vida mejor Será tu amparo, repugio y fortaleza Verás que no te dejan, contigo Él está Confía Jesús quiere ayudarte Él quiere hoy brindarte una vida mejor No te dejará Será tu amparo, repugio y fortaleza Verás que no te dejan, contigo Él está Yo sé que puedes seguir Así que confía Siga adelante Estás en sus manos De donde nadie te juega de bajar Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na No, no, no. No, no, no.